Karin León se presentó por primera vez en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde reunió a más de 9.000 personas. Desde temprano la gente comenzó a llegar para ver el nuevo fenómeno del regional mexicano, el que no tiene miedo a fusionar su ritmo. El show comenzó a las 9.25 de la noche y no terminó hasta pasar a las 12.20. Fue una velada en la que el público cantó, lloró y convirtió los pasillos del recinto en una pista de baile. Pasó de temas como tú y a través del vaso hasta homenajes a Vicente Fernández, Joan Sebastián, Juan Gabriel y Selena. Además, sorprendió a su público cuando a mitad del show presentó a Río Roma y juntos interpretaron Tú Me Gusta. Luego dio paso a Adriel Favela, con quien interpretó Un Botecito Pecho. Pero el Auditorio se puso eufórico y de pie cuando Mati subió a la tarima y juntos cantaron Como Lo hice Yo. Además, también subió el cantante urbano Letty, quien dio gran muestra de su talento. Entre sus invitados especiales destacó Saúl El Canelo Álvarez, quien disfrutó en gran medida del show y hasta bailó al ritmo del tributo al divo de Juárez. A las 12 de la noche Karim daba por terminado el espectáculo, pero sonó el grito de otra. Continuó y a petición de un amigo, soro el show con El Amor de Mi Vida. No cabe duda de que Karim León avanza a pasos agigantados y pone al regional mexicano en ánimo.